Se vende. ¿Seguro que podemos usar esta casa para nuestro video? Mi mamá dijo que tenía tanto tiempo en el mercado que todos se olvidaron de ella. ¡Espía! ¡Debería respetar su privacidad! Tienen cerveza, ¿cierto? No vamos a alocarnos ni exhibir nuestro pecho sin cerveza. Estamos cubiertos. Mis pantalones me aprietan. ¿Qué? Centro de Derechos de los Indigentes. Por supuesto que no vamos a alocarnos en un albergue para indigentes. Pero nos llevaremos la cerveza. Hailey, lo arruinaste todo. ¿Qué crees que haces aquí? Darle a estas pobres personas olvidadas una nueva vida. Eh, Hailey, Phil creo que está muerto. Ahora nunca tendremos el Game Station. Por el contrario, mi querido Snoopy. Era mi casa primero. No puedes impedir el progreso, cara de perro. Oigan, oigan, ¿qué sucede aquí? Steve provocó que los indigentes de mi albergue se golpearan. Se llama pelea de indigentes. Ganaré una fortuna vendiendo entradas. Es explotación. Te estás aprovechando de su dolor y sufrimiento. Es todo, Hailey. Yo arreglo esto. Aclárame algo, hijo. ¿Estás poniendo hombres desesperados y miserables unos contra otros en violenta confrontación por dinero? Sí, señor. Le entro. Centro de peleas de indigentes. ¿Qué rayos sucede aquí? Pregúntale a papá. Se robó mi idea de las peleas de indigentes. Ni siquiera me da algo de las ganancias. Bueno, quiero que sea un acto con clase. Los presentaré, se darán la mano y luego arrojaré carne cruda al suelo. Y quien destase a su oponente se la puede comer. Papá, ibas a clausurar este lugar. Estás degradando a estos hombres. Es ridículo. Les doy empleos y autoestima. Y lo más importante, les doy una nueva identidad sin antecedentes. Este es el recolector de basura. Tiene su propio lema. Voy a sacar la basura para clasificarla. Y este sujeto, este sujeto creció en el bayú entre los lagartos, luchando contra lagartos. Lo llamo el aviador. Ya se agotaron las entradas. Instale un cuadrilátero. Abran las apuestas. Localidades agotadas. Hasta puse una deliciosa botana. No, es para seres humanos. Es increíble que hayas engañado a tu propio hijo. Eres repugnante, papá. Ah, por favor, ¿qué es más importante, tus esperanzas y sueños o que yo gane más que tu madre? Esto es pura explotación. Se lo diré a mamá. Adelante. Y tus indigentes volverán a las calles donde las noches son frías y las peleas sin carne. Esto no ha terminado.